Ahora sí, Manolo, mira, aquí hemos en titulares y más hablado a lo largo de las declaraciones de Juan Cambio Sosorio donde despotricó contra la mentalidad de los jugadores contra el partido de Brasil que tú comentaste junto a Andrés Cantor allá en Rusia del Mundial y entonces hicieron una mecánica con técnicos del fútbol mexicano, estaba el Chepo de la Torre, Miguel Herrera, el Piojo y Luis Fernando Tena y esto contestaron de las declaraciones de Juan Carlos Sosorio, vamos a escucharlo. Pero lo único, podemos estar seguros los tres que conocimos a esta base de chavos, es que no les faltaba ni mentalidad ni corazón. ¿Ustedes creen que estamos preparados para enfrentar a Brasil? Ya la duda ya molesta, el único que dudaba era él, el único que dudaba era él. Por eso los jugadores no contestaron, porque la pregunta, claro que estamos listos, de origen ya iba mal esa pregunta. Eso, muy bien Flaco, estoy contigo, yo opino exactamente lo mismo. Ahora resulta que Guardado o Rafa Marquez o el Chicharito no estaban listos mentalmente cuando estaban acostumbrados a partidos de ese nivel. Manolo, te hago a ti la pregunta, ¿qué opinas acerca de lo de Osorio y lo que le contestaron estos técnicos mexicanos? ¿Sabes qué siento? Que se emocionó cuando estaba en la charla, que era una charla que era muy descendida y fue una mala declaración de Osorio. Debes de ser inteligente. Ya lo que pasó, ya no puedes hablar ni culpar a nadie, porque vas a quedar mal. Se debió haber quedado callado o únicamente hablar bien. No es nada bonito cuando alguien habla mal de cosas que pasaron o de cosas que no hiciste. Así que yo lo veo más por la forma como habla él, de que fueron unas declaraciones desafortunadas. Y dos años después, Manolo, o sea, ya el partido ya, nosotros lo recordamos aquí porque tenemos las imágenes y nos gusta un poquito ahí recordar lo que pasó en el Mundial. Pero ya lo que Osorio venga a decir ahora, que la mentalidad del futbolista mexicano, cuando él los alabó y les decía, no, no, qué bárbaros, son los mejores del mundo. Y ahora, bueno, ya lo he hecho, eso está, como dice Manolo Sol. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.